Bendito Dios mi roca, Él me adiestrará, en guerra me entrenará. Vestido en rayos, sobre el cabezado, en las arecas sombraré. Vestido en rayos, sobre el cabezado, en las arecas sombraré. Vestido en rayos, sobre el cabezado, en las arecas sombraré. Misericordia, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré. Vestido mi libertador, y Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré. Bendito Dios, mi boca. Bendito Dios, mi boca, en la nuestra, en tierra de entregar. Bendito Dios, mi libertador, y Dios en quien confiaré. Bendito Dios, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré. Bendito Dios, mi libertador, y Dios en quien confiaré. Bendito Dios, mi misericordia, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré. Bendito Dios, mi fuerza y mi poder, y Dios en quien confiaré. Bendito Dios, mi libertador, y Dios en quien confiaré. Amén. 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 Tiene un aplauso con ánimo. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos. Porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Amén. Y en ti estamos confiando, Padre. Bendice a todos los hermanos que han venido esta tarde. A los que tú le has dado el tiempo, la libertad para congregarse. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Oramos también por los hermanos que nos han venido, Señor, y estarán trabajando. Y otros estarán en su hogar, quizás, viendo el mensaje. Seas tu gracia con ellos también, guiándole y guardándole en tu amor y en tu misericordia. Oramos por nuestra hermana Yensen, Señor, en esa ciudad de Paipote, Padre. Oramos por nuestra hermana Freycia Ávila, en Paipote. Nuestra hermana Yensen, ahí en Copiapó, Señor. Oramos por nuestros hermanos Briones, ahí en El Salvador, con su familia. Oramos por nuestro hermano Muñoz, Señor Jesús. Oramos por los hermanos del sur, Señor. Señor, que ojalá la gracia tuya sea con ellos, con cada uno. Cada lugar donde estuvieran algún hermano o alguna hermana viendo esta tu palabra, permite que esta palabra salga con vida para ellos, Señor. Y también con vida para con nosotros. Sabiendo que la revelación no la da ningún hombre, solamente tú la das, Señor. Eres tú el Dios grande, eres tú el Dios real y verdadero. Le damos las gracias, le damos la honra y la gloria. Bendice a mi hermano Leiva, con nuestra hermana Rosita, Padre. Que van a estar viajando el lunes a esa ciudad de Copiapó. El Salvador y la Serena. Sea estudiándoles, guardándoles, Padre. Tú les des un buen tiempo, los que ellos van a andar paseando. Y también, quizás, teniendo compañerismo con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Y que sea una gran bendición. Señor, te amamos y te bendecimos. Y te damos la honra, te damos la gloria. Y te damos la alabanza. Solamente tú, en tus manos nos encomendamos, Señor. También te ruego que seas tú guiándome esta noche, Padre. A este lugar de Osorno, Padre. Sea tú obrando en misericordia y en gracia. Y el día domingo en la tarde estrellando a Victoria. Señor, esperando que tu gracia sea con cada uno de ellos. Sea moviéndose. Sea tú trabajando y haciendo tu obra maravillosa. Te amamos y te bendecimos. Y te damos todo el honor a ti, Padre. Señor, ayuda a mi esposa. Amén. Amén. Tu gracia sea con ella guiándola, cuidándola. Amén. Mayormente en este tiempo que ha pasado por esta depresión, Padre. Por estos problemas. Mayormente debido a este robo que no quedó muy bien, Señor. Pero ahora ya está mejor. Te damos las gracias porque tú eres un Dios grande. Eres un Dios real y verdadero. Ayuda a mi hermana Antonina que va a estar con ella, Señor. Tu gracia sea obrando en gracia y misericordia. Señor, y nosotros te demos toda la gloria y toda la honra. Permita ayudar el lunes, domingo, mi hermano Vicente en este lugar. Que tu Espíritu Santo sea bajando con él, Padre. Y que los hermanos y las hermanas que vengan vengan clamando, deseando voz de Dios, Señor. Porque sabemos que solamente tú puedes bajar a nuestros corazones. Te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos a ti la alabanza, Señor. Amén. Y nosotros ahora lo encomendaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, mi hermano, a abrir éxodos. Amén. Al final de la reunión, mi hermano Diácono, ahí atrás van a estar pasando el mensaje. El tercer éxodo. Leemos entonces, mi hermano, Éxodos, capítulo 3 Éxodo Capítulo 3 También hoy que el hermano Jara está de cumpleaños Bueno, el mejor deseo, hermano Que Dios lo llene con el Espíritu Santo Amén Yo creo que todo anhelamos eso También sé que el domingo va a estar de cumpleaños Una hija de mi hermana Alicia Amén Así que mi bendición está contada por ahí Amén Dios le bendiga La veo Dios le guarde entonces Así vamos a leer Éxodos 3 Del 1 al 12 Y apacentando Moisés las ovejas de Chetro Chetro, su suegro, sacerdote de Madian Llegó a las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego En medio de una salsa En medio de una salsa y él miró Y vio que la salsa ardía en fuego Y la salsa no se consumía Y entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta grande visión ¿Por qué causa la salsa no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios en medio de la salsa Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Éme aquí Y dijo No te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra Santa es Y dijo Yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo de mirar a Dios Luego Dijo luego Jehová Bien he visto La fricción de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Y he descendido Para librarlo De manos de los egipcios Y sacarlo de aquella tierra A una tierra buena y ancha A tierra que fluye leche y miel A los lugares del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del jebeo Y del jebuceo El clamor pues De los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto la opresión Con que los egipcios Los oprimen Ven por tanto Ahora Y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto A mi pueblo Los hijos de Israel Entonces Moisés respondió A Dios ¿Quién soy yo Para que vaya a Faraón Y saques de Egipto A los hijos de Israel? Y él respondió Ve Porque yo estaré contigo Y esto se será por señal De que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto El pueblo Serviré A Dios Sobre este monte Padre Te damos las gracias Te amamos Te bendecimos Estamos contentos Estamos agradecidos Porque tu palabra Se cumple al pie de la letra Y tu palabra Siempre viene Con un solo propósito Y es para sacarnos Fuera De nuestras tradiciones Para sacarnos Fuera De nuestras costumbres Y llevarnos A una tierra Que realmente Solamente Tú la puedes bendecir Así que te ruego Padre Por cada hermano Por cada hermana Por cada hermano Que nos está sintonizándolo Que sea una virtud Para ellos Que ellos vean Hasta donde La palabra Lo ha sacado fuera Porque esta palabra No viene para No viene Para claudicar No viene Para llevarnos Al mundo Viene para llevarnos A la eternidad Padre Así que te damos las gracias Y te entregamos Todo en tus manos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento Mi hermano Y esperamos Que Dios En su gracia Y en su amor Dios nos sea ayudándonos Cuanto han venido Orando Clamando Al Dios de la gloria Cuanto Han leído Este mensajito Alías Amén Yo creo que Es una gran bendición Mi hermano Porque sabemos Que Cada uno De nosotros Tenemos que mirar Como decíamos El domingo Elías sabía Que el pueblo Se había desviado Fuera la palabra Elías sabía Que ellos No estaban cumpliendo La palabra Y entonces Vino el reto Por fuego Y en ese reto Tienen que estar Todas las cosas En orden Tienen que estar Ordenadas Y ahí Elías Supo Inmediatamente Que ese pueblo No había Restaurado Sus altares Tenían Doce piedras El altar De la oración Ellos Elías Se dio cuenta Que el pueblo No oraba Como también Usted Y yo Tenemos que darnos cuenta Que si no oramos Tenemos flojo Amén Andaremos muy Decaídos Amén La oración Es la que cambia Todas las cosas Entonces Una piedra Significa Un altar Una consagración A Dios Piedra Es confesión De roca Y nuestra Verdad roca Es Jesucristo Por eso que el Señor Dijo sobre esta roca Amén Sobre esta revelación Edificaré Mi iglesia Amén Y no habrá Ninguna puerta Al infierno Que vaya A prevalecer Sobre ella Amén Entonces Encontramos Que Elías Vio la condición Del pueblo Y sabía Lo que estaba sucediendo Por eso Mi hermano Que Elías Vino Y le dijo Traer doce piedras Y vamos a restaurar El altar Ojalá Dios Nos ayude A usted y a mí Amén Dios le dé Gracia Para que si usted Está siendo Flojo Para orar Restable Saltar Amén Amén Y si es flojo Para doblar la rodilla Lígale Señor Dame Dame fuerza Amén Yo solamente Quiero quedarme Del lado Tu palabra Quiero cumplir Tu palabra Usted dice Quizás Mis rodillas Se van a poner Feas Quizás La hermana Dirá Mis rodillas Se van a poner Cayosa Mi hermano Pero Es mejor Que estén Cayosas Que no estén Hermosas Para Hollywood Amén ¿Me entiende Lo que acabas de decir? Amén Y el creyente Muchas veces Mi hermano Y nos sucede A todo Usted se descuida Un poquito Y ya se olvida Amén Amén Usted dirá Esta tarde Que estoy hablando De más Mire yo sé Lo que estoy hablando Amén Yo miro Los miro a ustedes Y yo puedo decirles Que no están orando Algunos Amén Y si no están orando Mire usted No he tenido tiempo De doblar la olla Pero ha estado clamando Amén Usted va en el micro Va caminando Está trabajando Y está clamando Amén Ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia Pero por lo general Mi hermano Yo creo que si Elías Se parara aquí Esta tarde Y nos mirara Nos daríamos cuenta Que muchos de nosotros Somos flojos Para orar Amén Amén Y quizás muchos No oramos más de 5 minutos Y pensamos que estamos bien Amén Amén ¿Me entiende Lo que acabas de decirle? Amén Y quizás Fuimos a orar 5 minutos Y en los 5 minutos Pura batalla Pura batalla mental Amén Nada espiritual Amén Así que orar Con Dios Mi hermano Significa descansar Amén Amén Orar con Dios Significa que yo voy a marcar El número de Dios Le voy a preguntarle Y voy a esperar Que me conteste Amén Amén Pongámosle La compañía De teléfono Marca Y le contesta Pero hay unas personas Que marcan Y no Y no contestan Y usted ¿Qué es lo que hace usted? Toma el teléfono Pero Dios contesta Amén A ver si me entiende Usted puede estar clamando Puede estar rogando Y puede estar deseando Yo el miércoles De la mañana Estuve orando Temprano Y decía Señor He echado de menos Que nuestra hermana Piolín Primero No ha venido A presentar Su guagua Mira yo estaba Con ese pensamiento Y después A las 12 Me estaba llamando O una Le contesté Parece que fue Y quería traer Su guaguita Para presentarla Señor Nuestro niño Se llama Arón Pero Arón Josué Amén Ve usted Usted está pensando En algo Y después Dios le contesta Y usted se siente Contento Se siente Agradecido Cuanto aquí Quizás Están deseando Algo Y lo han pedido Y luego Después Dios Se lo contesta Es porque A Dios No se le pasa Nada por alto Amén Cuanto lo pueden Creerlo así Por eso que Si me perdonan Un poquito Si me quedo En esta partecita De Lía Yo quiero hablarle Del tercer éxodo Quizás Es para el sur Que quiera hablar Esto Amén Quizás Vamos a retenerlo Aquí un poquito Mi hermano Y este poquito Es una gran bendición Porque puede que haya aquí Un hermano Un hermano Puede que haya aquí Un hermano Que esté flojo Para orar Y se le pasen los días Pero vi Trabajando Bien Preocupado Y no ora Nosotros hemos tenido Testimonio De personas Que en su casa No pueden orar Porque cuando están orando La esposa los patea Entonces el hermano No quiere Interponer a su esposa En el tiempo Que está orando Algunos dicen He tenido que orar En el baño Entonces usted Tiene una esposa Que le da Esa facilidad Para orar Pero no ora Y otras personas Que lo apretan Usted sabe que apenas Apenas el esposo Se va a orar La esposa Ah ya está ese canuto Y hay esposas fregadas Como también Hay esposos fregados Pero usted y yo Hemos sido privilegiados O por lo menos Aquí la mayoría Amén ¿Me entiende Lo que acabo de decirle? Ustedes han sido privilegiados Yo he sido privilegiado Porque cuando la esposa Sá que está orando Ella trata De no meterle bulla Amén Oh mi hermano Sabe que Sabe que el esposo Está orando A Dios Entonces La esposa Va a tratar Que lo ojo O alguien llega De lo más silencio Posible Amén Porque Está el esposo Orando O si la esposa Está orando El esposo Tampoco No va a meter bulla Por respeto Al Espíritu Santo Primero Demo usted El respeto Al Espíritu Santo Amén Si ustedes Ven aquí Hermanos Que están orando Y salen ahí 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 Se ponen a conversar fuerte Ustedes no están Teniendo respeto Por lo que están aquí A mí los diáconos Me han parado Los carros Varias veces Así que yo sé Lo que estoy hablando Porque yo No miro para acá Y Hoy Y hablo fuerte Y no me doy cuenta Así que Yo no estoy echando La culpa a usted Vea que Yo también he metido Las patas Porque aquí hay hermanos Que están orando Y se quedan orando Un rato Y quieren tener Una respuesta De Dios Mi hermano Entonces Debemos tener Respeto Entonces ¿Se da cuenta Usted mi hermano Que la oración Es la que cambia Todas las cosas Quizás a usted Y yo Le da muy poco Importancia Ah pero Si eso Eso es lo que tú crees La oración Nos lleva a humillarnos La oración Nos lleva A reconocer Que sin Dios Yo no soy nada La oración Me llega a reconocer Y a darle gracias A Dios Por todo lo que Él me da Mi hermano La oración Cambia la actitud Mi hermano La oración Te cambia tu mente Y quizás Tú puedes estar orando Y de repente Dios te da Un sueño O te da una visión O entra en éxtasis Y te muestra algo Oh Dice Pero si lo leo Tantas veces Y ahora me lo irá Mostrar Y es el Dios De la gloria Entonces tú dices Gracias Señor Gracias Señor Porque quizás Tú puedes Escuchar Una palabra Un año O dos años Puedes escuchar Una palabra La he visto Treinta años Pero llega Un momento Que Dios Te la revela Hay un momento Que la conocemos Por Conocimiento Intelectual Pero cuando Pero cuando Él la revela Cuando esa palabra Se ancla Por eso que el hermano Branca dijo Deja que la palabra Baje Treinta centímetros De tu cabeza Al corazón Porque estando la palabra Aquí en la cabeza Nos convertimos Todos en intelectuales Pero dejando que la palabra Baje acá Ya la cosa Cambia Entonces la palabra Va a traer Más amor La palabra Va a traer Más amor Y el amor Va a ser Ponerme A mí Y a mí En la condición Del hermano Puede que ese hermano Esté lleno de pecado Pero el amor Por la palabra El amor Que está caminando En mí De la palabra No yo De la palabra Me hace colocarme En la condición Del hermano Pero cuando Es intelectual ¡Pum! Y pensamos a veces Ya me voy a meter Un lío aquí quizás Y pensamos a veces Que lo estaba haciendo Muy re bien Mi hermano Y lo estamos haciendo Sin la voluntad De Dios Porque el amor Dice Cubre Multitud De pecado El amor Se coloca En el lugar De esa persona El amor Llega a conocer A conocer La persona El amor Cuando Dios Hace una obra En él Él sabe Que la misma obra Que hizo en él Hará en él Pero mientras La otra persona Esté en el otro lado Tú la vas a mirar Con amor Y te va a colocar En el lugar De él Ya no me dice Mucho Porque el amor Es el primer fruto Del Espíritu Santo Sin amor Tú no eres nada Mi amor Yo puedo amar A mi esposa Decirle Quizás 48 años atrás Le prometí Unas cármenes ¿No cierto fue? O un día De las cármenes Creo que en junio Le prometí Casos de casada Conmigo Junio A julio A mi se me olvida La fecha Mi esposa Me dice ¿No te acuerdas De esta fecha? No Bueno fue cuando Me prometiste amor En los casados Ah ¿Me entiende? Nosotros somos Olvidadizos Amén Pero las esposas Se acuerdan de todo Amén Y nos están recordando Nosotros somos Muy desagulados Amén Y entonces Le prometimos amor Y ya vamos Ya enteramos 48 años Entonces El amor A veces Humano Carnal Se desvanece Pero cuando Está el amor De Dios El amor De Dios Toma dominio Sobre el otro Y lo que hace Permanecer Un matrimonio Un matrimonio Se puede establecer Un matrimonio Se puede anclar Un matrimonio Puede tener Muchas peleas Un matrimonio Puede tener Muchas peleas Amén Y no me diga Que alguien aquí No ha peleado Amén Alguien no ha discutido Amén Amén Yo pienso que La esposa Va a discutir Con nosotros Conmigo Porque me dice Soy mano Guagua Yo le doy Su plata Y yo De ahí Yo soy cerrado No hay Más Amén Entonces me dice Soy mano Guagua Le doy su plata Para el mes Mi hermano Y ella tiene Que comprar La mercadería Y ella tiene Que comprar El pan Tiene que Comprir La feria Yo en eso No me meto En nada Ella compra Si la plata No la alcanza Por una semana Tres semanas Que no hay Pan en la casa Ella sabe Que tiene que Guardar Tanta plata Para pan Diario Tanta plata Para esto Entonces Yo no me meto En eso Ahora Ahora están Más contentos Porque la hermana De Cilia Me da pan ¿No es cierto? Y hay bolsa De pan Que nos juntamos A veces Se juntan Dos bolsas De pan En la casa ¿Cómo somos Los dos solitos Con mi esposa? A veces Voy a rajinar Y encuentro galletas Encuentro Bueno hermano Ella siempre Nos está dando Amén Oh Una gran bendición ¿No cree usted Que es una gran bendición? De repente Encuentro Chocolatitos Las manas Se sigan Chocolatitos Amén Entonces El amor Ojalá que nunca Me agarre mal Amén Amén Dios Cuando Dios Mi hermano Demanda algo De usted De mi Mi hermano Aunque Que la persona No aprecie Lo que tú le das Tú lo estás Haciendo Primero A Dios Amén Amén ¿Cuántos creen Que lo hacen Amén Amén Ven hermano José Tobar Me trajo Una gallinita De casa blanca Bueno No es cierto Pero Nos duró Tres días La cazuela Amén Una cazuela De pollo Y campo Mi hermano Bueno El tercer día Ella no quería comer Amén Riquísima Mi hermano Me trajo Unos huevitos Yo vino A tomar Y lo guardé En mi lugar especial Amén Entonces Cuando el amor Fluye No importa Que el hermano O la hermana No aprecie Lo que tú le traes Lo que importa Es que tú Primero lo traes A Dios Amén Y cuando tú Tú lo haces Para Dios No importa Lo que haga El hermano A la hermana Porque Dios Va a bendecir El propósito Con el cual Tú lo haces Amén Amén Entonces Para eso Necesitamos Que haya oración La oración Nos pone Más sensible Si yo Pasara puro Leyendo La Biblia Leyendo Los folletos Y pasara puro Predicando Y no orara Sería muy duro Pero la oración Lo cambia No sé Pero no lo creen Parece ¿Cuánto han visto En su vida Que la oración A usted Los cambia La oración Lo hace llorar La oración Lo confunge La oración Le hace sentir Pena por el otro No se ríe Del otro Porque dice La escritura Aquí en 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 Ya me voy a acordar Ya La tengo Pero Creo que Primera es Corintios Trece Creo que Sí Sí Ahí está Mire Mire mi hermano Mire la oración Puede que esta noche Ni hablemos Ni una cosa más Mi hermano Amén Yo creo que Este es el punto Más álgibro Que debe estar fallando Aquí la iglesia Amén Yo creo que No lo voy a hacer Levantar las manos ¿Cuánto hermano oran? Porque no quiero Jarlo en vergüenza En vergüenza Es ponerlo en aprieto Porque usted Yo le digo ¿Cuánto hermano Aquí levanten la mano A los que oran? Y usted dice ¿La levanto O no la levanto? Si no la levanto Ya estoy Siendo Culpado Si la levanto Y no estoy orando Soy hipócrita Amén Está ahí Eso es ponerse Cuando dice la persona Le da vergüenza Es porque Es puesto en aprieto No sabe Tomar la decisión Correcta Porque está En dos Está en dos Decisiones Ahí está Amén Porque la mente Es rápida Amén Dios no ayude Amén Por eso que Pablo Dice en 1 Corintios 13 Dice Si yo hablo Hace lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiñe O sea En lo que yo voy A estar hablando No habrá nada De vida Amén En lo que tú Le hables a otro Si no hay amor No habrá nada De vida Amén Porque nosotros Vamos ahora A Gálatas No me acuerdo El capítulo En Gálatas Nos va a mostrar Que el primer fruto Del Espíritu Santo Es amor Amén Entonces yo me doy cuenta Que no tengo amor Amén Pero tengo conocimiento Conozco la Biblia Conozco toda la Escritura ¡Bum! Y la aplico Y ya se estoy matando La persona En vez de edificarla Y uno de los mandamientos Dicen No matarás Amén Amén Me puse ya Estamos en línea Ya Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Y si tuviese Profecía Mire Y entendiese Todos los misterios Y entendiese Toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Oiga Mira lo que dijo Pablo Nada soy Por eso que Dios Permite Permite Dios Que en nuestro matrimonio Hayan discrepancias Permite Dios Que tengamos peleas Por ahí Para que aprendamos A amarnos Para sacar ese amor Carnal Y que prevalezca El amor divino Amén Y Dios saca Dios los mete De estos problemas Para que nos demos cuenta Que nosotros Que nos falta algo Amén Porque a veces El hermano dice Oh Mi esposa Es como Es como dice La Biblia En proverbio Es una gota Cayendo Es un martirio Entonces el hermano Anda nervioso Tenso Lo que Dios Está queriendo Que tú Hermano Que andas así Vayas a orar Y Dios Y Dios derrame Amén Amén Si Dios Te puso Esa esposa A tu lado De esa manera Es porque Dios te la puso Porque Tiene que sacarte Lo que está Demás de ti Quizás tú la puedas Condenarla No, no No, no Dice Dice el hermano Brancart Dice Necesitamos Céforas Amén 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 Así que Todo hermano Debe estar contento Con su esposa Amén 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 No me dicen mucho Amén 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 ¿Está contento Con su esposa? Amén 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 Yo le digo a mi esposa Tú eres la veintiúnica Y no hay más Como dijo Dios No hay más Una Dios no quiere Que tenga dos Amén Amén Si no puede vivir Para una Y para una Quiere despedirla No Por mi hermano Vive con una En amor divino Amén Amén Y Dios te pone Esos problemas Eso Para que tú Aprendas Que cuando ella Te hable No te dé odio No te suba La sangre La leche Y sube la leche De manera rojo Y crezco yo Si no fuera Por la palabra Te daría Ah Mira el tercio Como está saliendo Amén Amén Oh yo creo que el Señor Lo está hablando esta noche Amén Porque este tercio Mi hermano Es rápido Es rápido Amén 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 Bueno Veamos la enseñanza De Pablo aquí Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe Mire De tal manera Que trasladase a los montes Y no tengo amor Amén Amén Nada soy Amén 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 Mire Pablo Los metes más allá todavía Y si le partiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor Dice ¿Cómo dice? Repítelo Oye que Pablo Se está metiendo Hasta los tuétanos De nuestros De nuestros huesos Mi hermano Amén Amén ¿Lo cree con todo su corazón? Porque la palabra Viene para discernirnos Amén Viene para meterse Hasta las células Dentro de ahí Amén Amén Quizás hay muchas células En tus tuétanos Aunque se están muriendo Y te están envejeciendo Muy rápido Te está faltando algo Amén De nada me sirve Amén Amén El amor es Sufrido Amén Y quien más Dios puede colocar a nuestro lado A nuestra esposa Para que suframos Y aprendamos la palabra Lo que es sufrir Amén Dios está sacando Dios está sacando las cosas Que nosotros creemos Que las tenemos Pero las tenemos aquí Amén Pero no están acá Amén Y Dios quiere que bajen De aquí a acá Amén Amén Porque cuando bajan Están aquí Los ponemos contestadores Iracudos Amén Nos enojamos Amén Nos apartamos de cama Amén Pero cuando están aquí Perdonamos Amén Yai, yai, yai ¿Cómo estamos mi hermano? ¿Están todos contentos? Amén El amor es sufrido El amor es benigno Dice El amor no tiene envidia Amén El amor no es jactancioso El amor no se envanece Amén No hace nada individuo El amor no busca lo suyo El amor no se irrita Amén Ay No guarda rencor Amén Ay, ay, ay Que esta vuelta palabra Amén Amén No guarda rencor El amor no se goza De la injusticia Más se goza Más se goza De la verdad Amén El amor Todo lo sufre Amén El amor todo lo espera Amén El amor todo lo soporta Amén 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 Reconozcamos lo que somos Amén 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 El amor nunca deja de ser Amén Amén Cuando yo era niño Amén Hablaba como niño Amén Pensaba como niño Juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre Dejé Lo que era de niño Amén Amén Y ahora cuando lo ve Y tan chiquitito Allá cuando éramos niños Era grande Y ahora cuando uno va Así es el problema Cuando el problema está Es grande Pero cuando baja el corazón Que es pequeño Con Dios somos más que vencedores Si antes yo no podía pasar al hermano Y ahora lo puedo mirar Y lo puedo saludar Y antes lo miraba y me daba rabia Y ahora lo puedo mirar y saludar Y en mi corazón no hay nada Amén Amén ¿Cuántos creen la palabra? Amén 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 Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora vemos Por espejo Oscuramente Más entonces Veremos cara a cara Amén Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido Usted no puede decir Que conoce Toda la palabra Que conoce Conocemos una partecita Amén Si Dios nos hiciera ver De adonde vinimos Y como estamos allá Uy Ni seríamos Ni la sombra De los que somos aquí ahora Amén Amén Ahora vemos por espejo Oscuramente Más entonces Veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido Amén Por eso que la hermana Jope Cuando murió Y el profeta La despertó Que viniera Le dijo que Él no Él no No ha visto No ha visto nada Lo que había Al otro lado Pero si Él lo estaba Predicando Él lo estaba Enseñando Pero la diferencia Que hay entre aquí Y el otro lado Amén Es muy grande Amén Amén Dios nos ayude Por eso que necesitamos ¿Qué necesitamos? Que hablamos delante Del principio No, no Hablamos una cosita Más que el amor Necesitamos orar Amén La oración Cambia las cosas Amén La oración Nos da paciencia Amén Nos da esperanza Con la oración Yo puedo orar Por mi enemigo Amén Si mi hermano Es mi enemigo Yo puedo orar Por mi enemiga Amén Pero no La oración No va a permitir Que entre nada malo Aquí adentro Ni te saque Fuera la mente La oración Cambia las cosas La oración Cambia la oración Tuya y mía No importa Que el hermano Del lado Este frío Tú sigue adorando Mi hermano Porque Dios Te constituyó A ti y a mí En un adorador Tú no estás pensando En lo que está adorando El hermano Tú estás pensando ¿Cómo estás tú adorando? Tú no estás pensando ¿Cómo viene el otro hermano? No Aquí venimos a adorar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Oh Gloria Amén Entonces cuando venimos Bajo esa convicción Venimos orando Venimos clamando De nuestro hogar Venimos Y llegamos aquí A la iglesia Y afuera Saludamos al hermano Y aquí Pasamos mi hermano Inmediatamente A orar Estamos esperando Por algo Venimos bajo La expectativa De algo Sabemos que esta tarde Dios va a bajar Amén Sabemos que esta tarde Señor Tú tienes que hablarme a mí Porque si tú no me hablas a mí Yo no soy nada sin ti Amén Amén Y usted dirá esta tarde Bueno El Señor ha bajado Y ha hablado Que yo soy malo Para orar Y es con un propósito Porque Dios No quiere dejarte así Mi hermano Amén Él sabe que te falta oración Amén Y si no tiene oración Menos va a tener amor Amén Amén Porque la oración Te lleva a arrepentirte Amén La oración La oración te lleva a reconocer Amén 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 Dios está contento Mi hermano No está tan decaído Amén Saber solamente Que Dios los ama Amén Pero Dios no te va a dejar Así como estás Dios te va a corregir Amén Dios te va a disciplinar Amén Dios te va a enderezar Amén Por eso que Elías Se dio cuenta Amén Que todo este pueblo Era tan grande No importa que tenían 400 profetas No importa cuánto saltaban Cuánto gritaban Cuánto puyaban Cuánto se colocaban Lancetas Y sangre saltando No Elías lo miró Nomás Él vio que en ellos No había oración Amén 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 Usted puede ser un buen cantante Puede cantar Puede cantar Usted puede ser un buen predicador Pero si no hay oración Amén 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 Será metal que resuena Amén Será símbolo que retiñe Amén 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 Gloria a Dios Estamos contentos Amén Por eso que Elías Elías tuvo que restaurar Este altar Doce piedras Doce tribus de Israel Amén Doce apóstoles Amén Y él restauró Esta piedecita Y en un mensaje Restaurando altares Su siervo le colocó Mi hermano Fe Oración Amén 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 Consagración Amén 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 Así que hágase un cuadradito En la casa Y dibujé doce piedras A un altar Y a cada piedra Colóquenle Lo que le falta Amén 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 Si una de esas piedras Hace un cuadrado ahí Oración Amén Amén Y otra piedra Consagración Amén En otra piedra Lectura Amén 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 En otra piedra Oír cinta Amén 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 Póngale 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 Amén 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 Si tenemos que reconocer Lo que está malo Lo que está malo Nosotros Amén 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 Y en mi tiempo Yo las cosas que tenía malas Andaba en todas partes Colocando papelitos en la casa Tenía en el baño papelitos Tenía en la pieza papelitos Y cuando tenía deudas con los hermanos Ahí los papelitos Constantemente Tenía que verlos Estaban ahí Amén Amén Porque la mente es frágil Amén 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 Entonces hay Oh de ver Oh Dice la Biblia Que la mente es frágil Y se olvida Amén Amén Así es Señor Hay muchas cosas en nosotros Y hay cosas que se nos olvidan Amén Pero la manera Hay papelitos Amén Por eso que la Biblia dice En 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 Creo que Deuteronomio 6 A ver Hace tiempo no tocaste La escritura Ah si está bien Deuteronomio 6 Vamos Vamos Abra su Biblia Quizás nos falta Deuteronomio 6 Ahí Ponga ¿Qué dice Deuteronomio 6? Esto pues Son los mandamientos Estatutos Y decretos que Jehová vuestro Dios Mandó que os enseñase Para que los pongáis por obra Amén En la tierra a la cual pasáis Vosotros para tomarla Para que temas Ay Primero que nada Para que temas a Jehová tu Dios Amén Guardando todos sus estatutos Guardando todos sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Tú Tu hijo Y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida Para que tus días Sean prolongados Amén Oye 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 Israel Y cuida De ponerlo por obra Amén Para que te vaya bien En la tierra Que fluye leche y miel Dios O multipliquei Como te ha dicho Jehová El Dios de tus padres Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Amén 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 Y amarás A Jehová tu Dios De todo tu corazón Amén Amén Y de toda tu alma Amén Y con toda tu fuerza Amén Amén Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre Tu corazón Amén Amén Y las repetirás A tus hijos Y habrá Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Amén 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 Y las atarás Y las atarás Como una señal En tu mano Amén Y estarán Como frontales Entre tus ojos Amén Amén Ahí Una piedra Al Al pie de mi cabecera Cuando me voy a acostar Oración Amén 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 Estarán como frontales Amén 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 Y hablarás Y hablarás De ella Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y la atarás Como una señal Amén Amén En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y que más dice más ¿Ves? ¿Ves que aquí estamos Aplicando El antiguo Testamento Y la escribirás Ahí En los postes De tu casa Y en tus puertas ¿Cuántos Escríen Lo que le falta Ahí en la puerta En el poste En su cama Amén 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 Pero queremos Pasarlo por alto No Y esto es vida Mi hermano Amén Amén Sin oración El pueblo Se pone flojo Amén Amén Sin oración A usted Mi hermano No le dan deseo Ni decir amén 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 Gloria a Dios Y la atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontal Entre tus ojos Y la escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Amén 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 Cuando tenían Los niños chicos La casa Las puertas En todas partes Tenían Textos Cosas De la Biblia Ustedes Dicen Por monería No mi hermano Que el niño Que bebé Que está eso ahí Escrito Y cuánto Más usted Grandotito Amén Amén Pasado de tiempo Lo que nos falta Debo colocarlo ahí Amén 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 Entonces Esa piedra Una de las piedras Me falta El Espíritu Santo Amén 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 Que tú mismo Baje Y yo sentir Que eres tú mismo Amén Yo no he visto Que tú Hayas sellado Mi corazón Porque he visto Que subí O bajado Pero quiero que tú Me lo selles Amén 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 Porque veo Que un tiempo Yo puedo amar Amén Amén Un tiempo Yo puedo perdonar A un hermano Y otro tiempo Le tengo amar Amén Amén Que un tiempo Ame un hermano Y después Tiene otro problema Con otro hermano Y el otro hermano No va a odiarlo Entonces quiere decir Que ese corazón No está sellado Amén Amén No está el amor De Dios adentro Amén Amén Ay 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 Amén Amén Yo creo que estamos Hablándole aquí A hermanos que saben No hermanos Que no saben Yo creo que usted sabe De lo que estoy hablando Amén Amén Yo creo que todos Sabemos lo que estamos Hablando Amén Porque tú dices Yo amo Pero que Que si un tiempo Tú amas a los hermanos Y después te sale un perro Y lo quieres matarlo El perro Amén Y me dices que ama Amén 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 O dices Yo amo a todos los hermanos Pero a tu vecino Lo quieres matarlo Amén Que clase de amor Tiene Entonces Padre nuestro Primero vamos a alabar al Señor Amén Señor te he servido Has visto que con esfuerzo Llego a reunión Amén Dios no te ayude Mi hermano Amén Enseña a ese niño A orar Mi hermano Y a lo mejor Ni usted sabe orar Amén Amén Como su siervo dice Antes de ir a orar El profeta Él cantaba Se daba vuelta Y cuando ya Sentía que Esa atmósfera de carne Se había Y luego se ponía a orar No llegaba Y se ponía a orar Le daba gracia El Señor Alababa Y después Se iba a orar Mi hermano ¿No se da cuenta Que ese nuestro cuerpo Mi hermano Está lleno De 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 Cucurucho Amén Cucurucho se llama Un tarrito Mi hermano Que le hace un hoyo Y prende el carbón Y se lo pone ahí Tiene otro nombre Pero le llamamos Cucurucho Y entonces Entonces tenemos que Desprendernos Botar todo el humo Que tenemos Oh Dios nos ayude a nosotros Dios el mismo De ayer De hoy por los siglos Amén Cuando Jehová Tu Dios Te haya introducido En la tierra Que juró A tus padres Abraham Isaac Y Jacob Que te daría En ciudades grandes Y buenas Que tú No edificaste Y casas llenas De todo bien Que tú No llenaste Y cisternas cavadas Que tú no cavaste Viñas Y olivares Que no plantaste Y luego que comas Y te sacias Amén Cuídate Amén De no olvidarte De Jehová Que te sacó De la tierra de Egipto De casa De servidumbre Amén Jehová tu Dios A Jehová tu Dios A Jehová tu Dios Temerás Amén Y a él solo servirás Amén Y por su nombre Jurarás Amén No andarás No andaréis Perdón En pos de dioses Ajenos Amén De los dioses De los pueblos Que están en vuestros Contornos Amén Porque el Porque el Dios Celoso Jehová tu Dios En medio de ti está Para que no se inflame El furor De Jehová tu Dios Contra ti Amén Y te destruya De sobre la tierra Amén No te enteréis A Jehová vuestro Dios Amén Como lo tentaste En Masá Guardad cuidadosamente Los mandamientos De Jehová vuestro Dios Y sus testimonios Y sus estatutos Que te ha mandado Ya lo recto Y bueno Ante los ojos De Jehová Para que te vaya Bien Y entres Y posee La buena tierra Que Jehová Juró A tus padres Para que Él arroje A tus enemigos Delante de ti Como Jehová Dijo Amén Estaba leyendo Un reportaje De Israel Que es el pueblo Que vinieron De su éxodo Al desierto A los lugares Que no producían Nada Y hoy día En algún aspecto Son la primera Potencia mundial En otras cosas Son la tercera Potencia mundial Y es una maravilla Como hacen Producir el campo Porque Dios Está con ellos Y ahora Cómo está tu campo El campo De ellos Natural Ahora el campo De nosotros Espíritu Cómo está este campo Cómo está esta tierra Esta tierra Que está Que Dios La trajo Sucia Bochornada Llena de inmundicia ¿La estás limpiando? ¿Y la ves Que está produciendo? Tienes que ver Que esta tierra Está produciendo Tienes que ver Que esta tierra Esta tierra Que un día Era buena Para hablar Garabato Esta tierra Era llena De blasfemia Esta tierra Era llena De suciedad Tú tienes que ver Que esta tierra Ahora está produciendo Ya tú la sacaste De toda la suciedad Y estás viendo Que la palabra Está produciendo algo Tienes que verlo Tus ojos Israel Todo el mundo Testifica De Israel Yo mismo vi En Israel Cómo ellos Progresaron Y tú y yo Que somos El Israel espiritual A veces Nuestras bocas Están en palabras Que no deberán De salir Hay pensamientos Que no deberán De salir Oh Dios No ayuda ¿Estás contento Mi hermano? ¿Creen que Dios Prepará su tierra? El éxodo Que Dios Tiene que hacer En usted Mi hermano Es sacarlo De esta tierra Para llevarlo El milenio Pero para sacarte Esta tierra Tiene que tener Espíritu Santo Amén Voy a estar Voy a estar Una hora Máqui Pero se me ha ido El tiempo Ahora yo quiero Amén Y fíjense La columna de fuego Guió a Israel De la esclavitud En ese éxodo La columna de fuego Bajo el liderazgo De Dios Dios Era el fuego Y la columna de fuego Solo ugeó Al profeta La columna de fuego Habría de pararse Como un testigo celestial Que Moisés Fue llamado Recuerden a Datán Ellos dijeron Bueno Deberíamos empezar Una organización Moisés dijo Basta ya de ti Tú procuras decir Que tú eres El único santo Entre nosotros Toda la congregación Del Señor es santa ¿Cómo puedes tomar Eso bajo tu control? Y Moisés Se postró Sobre su rostro Y empezó a llorar Y dijo Sepárate de él Yo abriré la tierra Y los consumiré ¿Y qué? ¿Cuál fue la expresión De Moisés? Mire Dijo Rame a mí Y no a ellos Ahora ¿Cómo está su tierra En esa posición? Rame a ti Y no a ellos Tú dices Yo tengo el espíritu de Cristo Pero Te pondrías tú En el lugar Señor A mí Pero no a ellos El odio La amargura Tiene que Dios sacarlo Tiene que limpiar Esta tierra Mi hermano Aún María Mimba la profetisa Y Aarón Se rieron de Moisés Por casarse Con esa muchacha Etiope Se burlaron de él Y Dios Y Dios se llenó De ira Porque hablaron En contra De su siervo ¿Qué hizo él? Él lo llamó A que salieran A la puerta Del tabernáculo Y a María A María A pesar De que ella era Una profetisa Pero Moisés Era más que un profeta Más que un profeta Él dijo No tienes temor De Dios Si hay un profeta Entre ustedes Yo el Señor Hablaré a él En visiones Y yo mismo Me daría a conocer A él En sueño Pero dijo No hacía Moisés No tienes temor De Dios Y ella Ella estaba Media muerta Con Lepora En ese momento No dijo él De Juan el Bautista ¿Saliste a ver A un profeta? Si Y más que profeta ¿Por qué? Porque era más que profeta Era el mensajero Del pacto El arco Que unió Esas dos dispensaciones Y hoy Lo que tenemos Entre nosotros Este gran Espíritu Santo Es más que un profeta Es Dios Manifestado Entre nosotros Con su palabra Para aprobarlo Y eso lo hace Más que un profeta Mil veces Más que un profeta Oh amén Elía Uno de los más grandes Profetas de la edad Únicamente hizo Cuatro cosas Sobrenaturales En todos sus En todos sus 80 años de edad Largo de vida Y Eliseo Una doble porción Hizo ocho Y nosotros Vemos Millares De millares Con nuestros propios ojos Mirando Al ángel del señor En una columna De juego La investigación Científica La ha llevado Al mundo Sabiendo que ellos Van a ser juzgados Por ella Que hizo ese cordero Ese ángel Señor Lo cual era Cristo ¿Lo creen ustedes? San Juan 6 Dice Todos ellos Estaban bebiendo De esa agua Y teniendo un gran momento Y regocijándose Él dijo Yo soy el pan de vida Que vino del cielo Yo soy esa roca Que estaba en el desierto Ellos dijeron Ahora sabemos Que estás loco Tú estás Tú estás loco Tú tienes un demonio Tú eres un hombre loco Con un demonio Ustedes saben La gente recibe Un espíritu de ellos A veces Ellos se vuelven Muy religiosos Y activos Ellos dicen Tú eres Tú eres un demonio Tú tienes un demonio Tú eres un samaritano Y tienes un demonio En ti Dios Mira Tú ni siquiera Tienes más de 80 años Y dices Que tuviste Sabra Yo puedo Verlo Hacerse Unos dos pasos Para atrás Y decir Yo soy El que soy Y antes Que Abraham fuera Yo soy Ese era el fuego ardiendo Esa columna de fuego En la salsa Cuando él murió Y resumitó El tercer día Y Sábado Lo encontró En su camino Él había regresado A esa columna de fuego Él dijo Yo vengo de Dios Y voy a Dios Y cuando Pedro Estaba en la prisión Esa columna de fuego Entró Abrió las puertas Y lo llevó afuera A donde lo guió A donde lo guió Esa columna de fuego Ahora recuerden Moisés No era la columna de fuego Él era el líder ungido Bajo esa columna de fuego Y la columna de fuego Únicamente Vindicó Su mensaje Con señales Y prodigios Y esa columna de fuego Y esa columna de fuego Que vemos entre nosotros Que vemos entre nosotros Amén La columna Que vemos entre nosotros La columna de fuego Nos guiará Al milenio A donde Él regresará A su pueblo En ese gran reino Del milenio Después de este exo Entonces En donde viviremos Eternamente con Él Él siempre tiene La palabra del Padre Siempre prueba Que ella está correcta En el primer exo Sacó al pueblo De una tierra natural A una tierra natural El segundo exo Lo sacó De sus pensamientos Al recibir el Espíritu Santo Y ahora El Espíritu Santo Nos lleva Al milenio Amén Oh que Dios nos ayude Amén Dios el mismo de ayer De hoy por los días Vamos a orar Padre Te damos las gracias Cada hermano Cada hermana Aquí Señor Estamos hoy agradecidos Amén Porque tu Espíritu Santo Se vindicó En esta edad Padre Y bajó En esta edad Padre Para mostrarte Que era el mismo Dios Del Antiguo Testamento Era el mismo Dios Que estuvo con Jesús Y el mismo Dios Hoy estará con nosotros Amén No hay diferencias Padre Te amamos Te bendecimos Amén Tu palabra es perfecta Amén Tu palabra es correcta Amén Tu palabra es la misma De ayer De hoy Y por los siglos Señor Cada hermano Cada hermana Te ama esta noche Señor Si esta noche Hemos hablado Bastante sobre la oración Sobre el amor Padre Guíanos y ayúdanos Padre Que tu Espíritu Santo Sea bajando Amén Y que podamos Cada uno de nosotros Reconocer Que algo No esta funcionando bien Amén Y eso que no esta funcionando bien No puede prosperar En nuestra vida espiritual Amén Señor Por eso nos amargamos A veces Amén Por eso nos ponemos tristes Amén Por eso a veces Nos enojamos Señor Amén Pero queremos que tu nos saques De ahí Padre Amén Amén Sácanos de esa tierra Y llénanos con tu Espíritu Santo Y de ahí tú nos llevarás Al milenio Padre Te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Bendice a tu pueblo Bendice a cada creyente Que ha venido esta noche Padre Guíalo y guárdalo Padre Y permite que tu palabra Haga vida en cada uno de ellos Señor Estaremos entregando esta noche Este mensaje El tercer éxodo Permite Señor Que cada hermano Cada hermana Lo pueda leerlo Y que el Señor Dice no lo entiende Lo vuelva a leerlo de nuevo Pero que lo lea Con oración Padre Que lo lea con clamor Que haya un anhelo Padre Y un deseo Por ser mejor De lo que hemos sido Le damos la gracia Si a un hermano O hermana Ya leyó El mensaje Elías Permitele Señor Volver a leerlo de nuevo Y que había un propósito En el día En restaurar los altares Había un propósito En el día Porque si el altar No estaba restaurado No podía haber sacrificio Y si no había sacrificio No lo podía regarlo Y si no estaba todo en orden El fuego no iba a caer Señor Te amamos Te bendecimos Porque tú eres un Dios De orden Padre Y a veces nosotros Vivimos desordenadamente Padre Aparejanos Señor Bendícenos a cada hermano A cada hermana Que tu gran Espíritu Santo Sea bajando Padre Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza En el dulce nombre Del Señor Amén 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 Manda saludos Para el sur Mi hermano Amén 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 Saluda a su hermano Y a su hermana Y nos iremos A nuestro hogar Mi hermano Amén 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 Señor, danos tu gracia y amor, tu santidad nuestra nos, perdónanos y sananos, haznos sentir tu presencia, oh Señor, danos tu gracia y amor, tu santidad nuestra nos, perdónanos y sananos, haznos sentir tu presencia, oh Señor, danos tu gracia y amor, tu santidad nuestra nos, perdónanos y sananos, haznos sentir tu presencia, oh Señor, danos tu gracia y amor, tu santidad nuestra nos, perdónanos y sananos, oh Señor, danos tu gracia y amor, tu santidad nuestra nos, perdónanos y sananos, y sananos y sananos, haznos sentir tu presencia, oh Señor, danos tu gracia y amor, tu santidad nuestra nos, perdónanos y sananos, y sananos y sananos, haznos sentir tu presencia, oh Señor, danos tu gracia y amor, tu gracia y amor.